Mario Conde asegura que el origen del dinero repatriado por el que está siendo investigado en la Audiencia Nacional no procedía de Banesto, sino de una operación muy anterior, de 1980, de la que no ha querido dar detalles a la espera de acreditar ante el juez Santiago Pedraz la procedencia legal de ese patrimonio, que dice haber tenido durante 30 años en un banco suizo. Ni un duro en ninguna cuenta se ha producido como ingreso, ni a mi nombre ni al de mi familia, durante todo el tiempo en que yo he sido presidente del banco. Por tanto, no, cero, nada. En una entrevista en el programa, el gato al agua de Intereconomía, el ex banquero, que ha asegurado sentirse anímicamente muy golpeado al ver involucrados a sus hijos en el caso, ha anunciado posibles acciones legales contra quienes han vulnerado su presunción de inocencia. Y todo el que haya dicho que eso es dinero procedente de Banesto, una vez que esto esté probado ante el juzgado, nosotros intentaremos que este no sea un país en donde se puede insultar, ofender, vituperar y encarroñar gratis. Es la primera entrevista que concede Mario Conde desde que el pasado viernes abandonara la exceso en abril por el presunto blanqueo de más de 13 millones de euros. Conde tuvo que aportar una fianza de 300.000 euros.